12 con 32 minutos. Fabio Carballo está en línea. ¿Cómo estás Fabio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Bonrique. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y tu amable audiencia. Bien. Fabio, ¿cómo están las formativas? Hemos observado, al menos a través de las redes sociales, el resultado de la fecha 16 ante Olimpia, Fabio. Sí, así mismo, así mismo, mi querido Bonrique. Lastimosamente, perdimos en todas las categorías, pero ante un duro rival como Olimpia. En todas las categorías. Y esto, para sacarle un poco de la duda, ¿os partidos de regularización y es por la fecha, fecha 16, donde están los chicos de la formativa, Fabio? Sí, fecha 16, así mismo. Fecha 16. O sea que todavía no culminó en las formativas, al menos de... ¿esto tendría que culminar a la fecha 22 también? ¿O cómo es el tema si nos vas a sacar la duda, Fabio? No, nosotros continuamos normalmente, justamente, terminamos justamente con la fecha 22, así mismo. O sea que ustedes continúan el campeonato, ¿verdad? Así mismo, así mismo, continuamos. ¿Y cómo es el sistema de disputa de las formativas, Fabio, si se nos puede comentar, por favor? Sí, en realidad, nosotros tenemos solamente un solo campeonato. Una vez que culmine el campeonato, nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, todo lo que... Por ejemplo, la acumulación en sí de los... de la tabla, en sí de todo, ¿verdad? Ahí van a salir los campeones y se va a hacer un acumulativo general en el cual los primeros seis van a estar habilitando la Copa de Oro y los seis restantes van a jugar en la Copa de Plata. Ya, ahora sí, ahora sí. Te hemos escuchado en una oportunidad, en un programa en donde estaban ampliamente hablando sobre este tema, ¿verdad? Ahora sí. La fecha 16, entonces, había jugado el fin de semana pasado Guaireña. Lamentablemente se perdió en todas las categorías ante Olimpia. Y ahora seguramente que se prepara ya la fecha 17, Fabio, ¿eh? Así mismo, así mismo, Hugo, enrique. Estamos justamente preparándonos en mira a eso. Si bien sabemos que Olimpia es un rival difícil, estamos justamente preparándonos en pos a la siguiente fecha. ¿Y contra qué equipo juega Guaireña en la formativa a esta fecha 17, Fabio? Y vamos a ir estructurando, como te digo, la programación. Hoy se va a estar justamente ya facilitando todo eso y después ya nosotros vamos a tener ya el otro rival correspondiente. O sea que todavía no se sabe, Fabián. Así mismo. Bueno, y como de siempre, tres partidos de local y tres partidos de visitante. Eso seguramente que ya manejan ustedes, ¿verdad? Porque siempre hay una rotación cuando juegan los chicos de la categoría de su 14, 15, 16 de local. El próximo compromiso siempre juegan de visitante, ¿verdad? Así mismo, así mismo es mi querido Hugo, enrique. Bueno, ¿cuántos partidos todavía quedan para este campeonato de la formativa? ¿Es todo contra todo? ¿Es ida y vuelta, verdad, Fabio? ¿Cómo? Así mismo, así mismo, Hugo, enrique. Así mismo es. Muy bien. ¿Y sin ningún problema marcha todas las categorías? Sí, así mismo, así mismo. Justamente esta estructura, por ejemplo, en esta vuelta, a nosotros nos tocó lastimosamente viajar, nomás por el motivo de que no tuvimos habilitados la cancha del guaraní, porque justamente ese también adelantó ya la fecha estipulada. Dice que nosotros anteriormente teníamos que haber empezado este fin de semana. Ah, ya, 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 ya. Y a fecha adelantó ya la fecha de los partidos. Entonces no pudieron jugar los tres partidos que les correspondía a jugar de local en guaraní, no se pudo jugar ahí. Claro, y tuvimos que llevar como local en el Cardiff, en Asunción. Ya. Pero para este fin de semana ya está habilitado de vuelta, ¿verdad? Sí, así mismo. Dios, mediante ya vamos a estar jugando los partidos correspondientes acá y justamente también en la asunción. ¿Y cuál fue el motivo, Fabio, de que la gente de APF no habilitó la cancha del guaraní? No, 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 no está ningún inconveniente con el tema de la cancha del guaraní, sino que justamente nosotros, guaraní tenía acontecimientos, entonces justamente también nosotros no íbamos a precisar en la cancha del visita de que estábamos todavía con el desprezo correspondiente. Sí, sí. La asunción de APF muchas veces, justamente no es, muchas veces también como nosotros queremos, disponemos, muchas veces yo también. Ellos se facilitan nomás ya, bueno, vamos a adelantar y... Te avisa, te avisa, vamos a adelantar y ya viene un informe y directo se adelanta, ¿verdad? Claro, así mismo, así mismo. Y muchas veces nosotros, latinosamente esta vez nos dejó justamente eso muy descolocado en ese sentido. Claro, ¿eh? ¿Y los chicos dónde están realizando las prácticas? ¿En qué cancha se está utilizando para las prácticas de los chicos de las distintas categorías, Fabio? Por ejemplo, los 14. Por suerte, hoy, el día lunes, justamente empezamos todas las prácticas en el Parque del Guairá con el campo del lino nacional correspondiente. ¿Y todas las categorías estaban presentes? Así mismo, así mismo. Todas las categorías presentes. Sí, también cabe destacar, ¿verdad? Que en la formativa nos estamos estructurando todo de vuelta, ¿verdad? Ya que tuvimos jugadores que, lastimosamente, se nos fueron en equipos grandes, ¿verdad? Justamente para reforzarse. Claro, sí, sí. Sí, eso es. Sí, ya hemos hablado sobre ese tema. Bueno, y los chicos que hoy por hoy están en las formativas, ellos costean, por ejemplo, su alquiler, su estadía, que son chicos que vienen, por ejemplo, de otros lugares, que no sea de Villarrica mismo, Fabio, ellos mismos tienen que costear su estadía para estar en las formativas. Así mismo, así mismo, así mismo. Así mismo, Juan, y que, lastimosamente, no contamos muchas veces con los recursos necesarios, ¿verdad? De la gente para tratar exactamente, cubrir a lo mejor esos gastos también. Algún día a lo mejor se puede cubrir todo, cuando Guaireña esté más bien posicionado en primera, cuando hay más recursos económicos, a lo mejor así se puede, al menos, solucionar este tema, ¿verdad? Esta parte en donde los chicos puedan tener un albergue, un lugar, así como otros equipos de la capital, ¿verdad? Cuando vos te vas del interior, te da un hospedaje, un lugarcito, y costeado por el club, ¿verdad? Todo este día. Claro, claro, totalmente. Y estamos trabajando también en mira eso, ¿verdad? Para futuro, pero como te digo, ahora muchas veces la situación misma del club, en donde justamente nos centramos directamente en primera para poder mantener la categoría, entonces justamente nosotros, Rafael, también contamos en nuestras limitaciones a hacer todo lo que se pueda, empujar a Guaireña, ¿verdad? Claro, eso sí, ¿eh? Fabio, agradecemos este contacto, que le vaya bien a Guaireña. Vamos a seguir hablando para conocer un poco qué rivales toca en esta fecha, entonces, a Guaireña en la formativa, Fabio, ¿eh? Dale, con mucho gusto, mi querido Enrique, una vez más agradecido por el espacio de siempre. Muchas gracias. Fabio Carvalho, encargado de las formativas de Guaireña, en contacto con Radio Guairá AM 8.